440 pesos, con este capital empezaron 44 personas y le dieron vida a CoGranada en el año 1963. Han sido 61 años creciendo de la mano de las comunidades. Cuéntenos, ¿cuál es la apuesta de CoGranada? Bueno, la apuesta de CoGranada es ofrecer servicios financieros y complementarios a los asociados en diferentes zonas del país, pero complementando, llevándole muchos servicios y beneficios sociales. ¿En cuántos lugares tiene presencia y cuántas oficinas? CoGranada tiene presencia en 23 lugares diferentes, tiene 23 oficinas y 7 corresponsalías específicamente. ¿Cuántos asociados tiene CoGranada a nivel nacional? En estos momentos la cooperativa CoGranada a nivel nacional tiene aproximadamente 100.000 asociados. ¿Cuáles son los servicios y beneficios exclusivos para sus asociados? Bueno, CoGranada tiene unos servicios que ofrece a sus asociados específicamente de ahorro y crédito y que vienen atados también a unos convenios y a unos servicios especiales a través de otras diferentes unidades estratégicas que tiene la red CoGranada. En los beneficios, nuestros asociados pueden encontrar beneficios en salud, deporte, cultura, recreación y educación. La comunidad en general, ¿cómo se puede beneficiar de CoGranada? Bueno, CoGranada ofrece a la comunidad en general en la parte de ahorro y crédito todo el tema de atención para el pago de servicios públicos, tenemos el convenio con Efecti, aparte de eso pueden disfrutar de diferentes actividades y programas sociales que se tienen a nivel municipal. También tenemos los clubes deportivos de fútbol y baloncesto y los servicios a través de nuestro centro médico y la droguería CoGranada.